Yo creo, y es por lo que yo, a mi modo de ver las cosas, es un poquito favorito. Reyes Progress es porque José Chonce Peda no se defiende bien y le meten manos que no debiera recibir. A veces baja mucho las manos José Chonce Peda y esa mano izquierda de Progress le puede entrar por encima y puede ser un problema para José, para el Chonce Peda. Ahora, yo creo que esa es la diferencia, la diferencia que hay entre esos dos peleadores, de la manera en que se defiende. Yo creo que Reyes Progress es un poco más responsable desde el punto de vista defensivo. Yo creo que ofensivamente ellos dos están bastante parejos, ambos tienen buen poder. Yo creo que me gusta más el atleticismo, pero hay algo también que marca por qué yo creo que Progress es favorito. Y es a veces la inconsistencia en las ejecuciones de Chonce Peda. Nosotros vimos a un Chonce Peda probablemente tener la pelea del año en 2020 contra Iván Baranchin. Ocho knockdowns en cinco rounds, knockdowns de lado y lado. Yo creo que fue una gran pelea aquella. Pero después vimos a Chonce Peda contra Jun Lundi, no sé si lo recuerdas, donde no se vio bien. Y podemos darle el beneficio de la duda a Chonce Peda. Ahora, yo te digo, y si no fue una mala noche y si un boxeador zurdo como Lundi, que lo es Reyes Progress, le puede dar algunos problemas a Cepeda. Y yo creo que Cepeda se queda a veces un poquito en su cardio y a veces inconsistente. Pero yo estoy diciendo por qué yo tengo a Progress adelante. ¿Tú sabes, Dijavicio, porque me quitaste la...? O sea, la inconsistencia que muestra Cepeda a veces a mí me llama la atención. Y sobre todo en los rounds finales puede ser que se quede. Por eso saco lo del atleticismo de Reyes Progress. Y no es que uno tenga una bola mágica, porque si yo tuviera una bola mágica, yo voy al casino y me juego lo que tengo, al ganador de esta pelea. No la tengo, pero lo digo por lo que vibran mis sensaciones y por lo que yo pienso que puede pasar. Incluso, César, incluso, yo creo que, como te decía, el punto de inflexión aquí en esta pelea puede ser, puede ser, que también pueda José Chon Cepeda defenderse de los embates de Reyes Progress.